De cancion No, 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 no No, eso va a seguir subiendo Esto ya se ha hecho a perder, eh Voy a ir cerrando Ah, de hecho creo que ahí podía ver cuánto tiempo llevaba ya el stream Me despertó de Twitch Tres horas Creo que dice aquí Sí, yo diría que lleva como tres horas ya Y se hace 2.8 horas Vale, vamos a jugar una partida Rápida, una partida rápida Entre The Gungeon Hasta donde llegamos Nuestro objetivo actual es matar al jefe Al dragón Así que intentemos llegar hasta allá Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Esperemos la parte de abajo costo más de lo que quisiera admitir anillo y resistes al fuego eso lo explica muy bien evita daño por fuego un anillo llevado originalmente por el legendario fabricante de armas en persona al final de su vida Edwin ya no lo estaba pero el anillo demostró ser indispensable durante sus primeros años en la forja luego le dio a su hija mayor vale un momento correo de Amazon, no relevante ni tampoco es importante entonces vamos a apagar esta chimenea para poder entrar al nivel secreto para eso necesitamos un arma de agua o un barril de agua pero no recobre ningún barril de agua aquí no, así que necesitamos un arma de agua esta entrada solo se puede encontrar en este nivel pero primero por el derecho ¡Suscríbete al canal! Corazón, que no me es tan relevante. Vamos a la tienda a ver que hay así rápidamente. Un arma de agua vendría muy bien ahora. Una mira que no quiero. Y el buzón que no tiene agua, así que bueno, pues no. Como ya conseguimos el primer intentivo, ya no necesitamos ahorrar monedas. Podemos ya comprar lo que necesitamos en caso de que necesitemos algo. Vale. Por aquí porque supongo que por abajo comentarás con el camino anterior. Pues sí. Supongo que supongo bien, ¿no? Porque si es ruto yo al jefe, pues ya no hay mucho por donde avanzar ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se funciona por abajo No tengo llaves Comprar una llave no estaría mal No había visto esos enemigos No había visto esos enemigos Eso no sonaba, ¿verdad? Junkeduela, práctica y segura Práctica y segura, perdón Dispara a junkes La favorita de la ciudad Está demostrado que la junkeduela Es el método más seguro y eficaz De despachar a los enemigos con un junkie Bueno, claramente, porque no creo que haya muchas otras formas de matar a un enemigo con un junkie Pero bueno, vale Tres balas nada más, por cierto Los hermanos gem... ¿Los hermanos balan? Sí Gembrados gatillo No... Se van a cargarlos Lo más que yo no les doy a nadie Pues está complicado, ¿no? Lo que... Voy a ver Como una instantánea Festa deelf Voilà Ya no una instantánea como tal pero... Lo he equivocado... No se porque por un momento creí que con ese botón, no, lo confunde, ah no, ya manejo, vale, así yo llamo, por un momento creí que con el botón A hacía lo de recargarlo, con ese botón vaya, con ese botón hago lo de la otra cosa Ah, ya está, ya, ya le amo, ya le hicimos mucho daño al botón No, no debo usar la Jun que duela, la verdad, es mala arma, no me gusta, la primera de cambio la voy a cambiar Pues sí, mucho daño, en un jefe sencillo Me molesta ciertamente haber conseguido, haber recibido tanto daño No sabes si esta arma cuenta como disparo de agua Pues no, parece que me da cuenta Este estudiante de fabricación inmaculada tiene poderes, poderosas runes grabadas en toda su longitud que lo olviden canalizar más mágicas de gran potencia A veces, cuando la mamora se desplaza, religiosas enteras quedan sumergidas Ok, pues no No hay mucho más por donde avanzar, así que continuemos al siguiente nivel Aunque como digo, no, ya no tengo nada de confianza en este run Va a salir mal Mucho daño al tonto Ya valió, así en general Y si mejor jugamos el este No, no, bueno Cortana, que quiere Cortana No Cortana, no me molestes ahora Como siempre sus tonterías Vale De normal y de emergencia, la otra No, no sigue para nada ¡Suscríbete al canal! ¿No me dispara a fuego? ¿No me supone que tengo miedo contra fuego? Si me dispara a fuego, soy inmune al fuego, ¿no? Eso dice la teoría. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Ah, vale, curación. Bueno, eso ya se vi después. Y no conseguí el nivel de... No fue el nivel de... No puedo avanzar por aquí tampoco. No puedo avanzar por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, más daño tonto. Perfecto. Más daño tonto. Eh, no eh. Este error no va a ser la buena. Que tengo curación. Sí, tengo curación. Pero eso no es el problema. El problema no es la curación. El problema es que me estoy recibiendo daño tonto. ¿Qué espero de la run si me están dañando con tonterías como esas? ¿Qué espero de mí como jugador si me están haciendo daño con tonterías como esas? No, no. No, no. Esto está mal. Pero esto está mal. Claramente no soy atento. No puede ser que no haya esquivado esa bala. Es que... si jugamos celeste. Corto. ¿Ah? ¿No es dejar de ver? ¿De verdad no quieres jugar celeste? ¡Gracias! 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 Lo quedé sin varas justo en el momento... ...en lo más necesario. ¡Gracias! ¡Escopeta de amor! Wow Bastante potente diría yo La verdad No puede ser que haya hecho esa tontería En serio Cuidado de la bala del enemigo Cuidado de la bala del enemigo Balas enfadadas con ganas de más Alcanzar a un enemigo Conseguirá la posibilidad de volver a disparar al proyectil Hacia un enemigo cercano Vale No tengo llaves Ni tampoco vida aparentemente De hecho voy a usar esta arma ya porque si no me voy a morir y no puedo usarla Ah vale eso se refiere ¿no? Creo que eso va a explotar No había visto que ni solo había pillas O sea que lo que hace es rebotar Hace que las balas reboten ¿no? Ok Pues vamos a morir Pero vamos a morir con honor Vamos a morir con la bala del enemigo No estoy en el enemigo No estoy en el enemigo No estoy en el enemigo Pueden enamorar enemigos Esta muy bien Estoy a punto de morir Cortar el corazón, la forma crea la función Vamos a recuperar la poca vida que podemos recuperar todavía Conseguimos una llave, que voy a guardarme para el siguiente nivel Probablemente No sé Fogueos no quiero Señor No necesito balas realmente De hecho voy a usar esa para que se acabe ya pronto Ok Vamos bien Podríamos ir mejor, si Podríamos ir mejor Pero vamos bien Mañana stream de Idol Master, por cierto Para ya acabar con el rango B Llegar al rango... Al rango B Mañana stream de Idol Master Quizá de Isaac, o no sé Aún no sé Aún no sé Nada más así Quizá de Yu-Gi-Oh también Un poco de Yu-Gi-Oh Buena Qua Buena Pilett Llevo un correo de Amazon de nuevo, ay sus tonterías de nuevo, cargar, tengo la armadura. Ahí lleva la armadura. Hostia, ¿quién me dio? Ah, el otro. No sabía que sea. Pero, ¿no se supone que soy inmune al juego? Ya, ya, ya. Oh, qué padre. Cuando recargas. Ya, ¿saben qué? Déjenlo. Ya, ¿para qué le sigo? ¿Para qué le sigo? Estoy jugando muy mal. Eso, creo que es un buen momento para despedirme ya. Esto es ridículo, en serio. Así que, vamos a dejar aquí un stream largo, en realidad. Vamos a comprar cosas en la tienda esta, a ver si, no sé, si hay algo bueno. Qué mezca la pena comprarse. Sí, ¿por qué no? Bobina, eh, sí. ¿Qué tal? ¿Qué más da? Y bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene con más... Ah, no. Que no estoy grabando, se me olvidó. Pues sí, eso es todo ya. Nos vemos mañana. Mañana va a haber stream. Ah, ok. Eh, yo me despido ya. Nos vemos mañana con otro nuevo stream. Y... Eso. Hasta la próxima. Perdón por tan mal ram, la verdad. Hasta la próxima.